bienvenidos a esta edición de de ley mi pana yo bueno ya me conocen un poco yo soy ana lucia vivo aquí en suiza y bueno trabajo en el campo de la física teórica y las matemáticas y hoy día estoy con cristian que está en españa cristian hola muy buenas muy buenas a todos mi nombre es cristian calderón soy ahora mismo estudiante en el máster de gestión de la información también estudiado grado de ingeniería informática experto en tecnologías de la información y la comunicación en machine learning y pues bueno cristian hoy día estamos aquí para hablar sobre cuáles han sido los efectos que la pandemia ha tenido en el comercio general que piensas cristian si la verdad de la ha sido muy brutal el tema de la pandemia vale no solamente en el tema no solamente en el tema económico sino también en el tema de de com de marketing en el tema de venta sabes en el tema de cómo poder cómo poder vender los productos por ejemplo las empresas que no han sido digitalizadas es decir las que no han tenido una página web por ejemplo en las que no han tenido redes sociales se han ido muy perjudicadas a la hora de vender en la hora de la pandemia entonces esto es fundamental entenderlo porque hay estudios que dicen de que la mayor parte de las empresas que se han vuelto que se han vuelto a digitalizar hoy en día él lo han hecho al tuntún es decir lo han hecho súper rápido es decir como que lo han hecho muy aceleradamente porque han visto que han perdido mucho 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 dinero al ser una venta en local una venta analógica pierde muchísimo competitividad muchísimo dinero entonces obviamente necesitan esto necesita una página web unas redes sociales para así venderlo en el tema digital entonces obviamente es fundamental esto es que hay un problema un problema muy 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 grande con el tema de la digitalización hay que empezar obviamente hay que entender también de que la digitalización también es la educación de lo que tenemos de la educación de las personas si las personas no son digitales el co el la empresa tampoco va a ser digital entonces en ecuador pasa algo para algo parecido vale hay muchísimos productores muchísimos muchísimas empresas pequeñas empresas que no son digitales es decir que su venta es muy analógica es muy venta de local vale y ha intentado vender por forma online pero han visto han visto eclipsadas han visto eclipsadas esto debido a las grandes empresas que ya han tenido un presupuesto antes han tenido una inversión bastante grande en tema de digitalización en el tema de venta de venta online y les eclipsa a los pequeños productores entonces eso es un una brecha digital que hay que romperla y es fundamental entender y entonces ahí también hay puntos importantes por ejemplo el centro de centro de innovación ciudadana que por ejemplo andrés arauz ha propuesto y es una idea muy buena muy interesante pero qué es esto del centro de innovación ciudadana es más más lo podrías explicar claro verás justamente como lo que tú estabas diciendo no en el ecuador el comercio es en persona al comercio con el turismo no es cierto y estos centros de innovación ciudadana lo que buscan es ser un lugar un punto de encuentro para las comunidades locales conceptos para los productores locales para las comunidades locales y la ciencia o sea la comunidad académica en el país concierto todos estos graduados en tecnologías digitales para que entre los dos trabajen juntos concierto y salgan ideas de por aquí no porque por ejemplo el problema que tú mencionas ahorita o sea el problema de verdad es que en el ecuador el turismo era una de las mayores fuentes de trabajo no todos los artesanos vendían sus productos a los turistas que venían a visitar el país y ahora con la pandemia que no hay turistas concierto y además que que los sólo los negocios que venden cosas como comida son los que se permiten estar abiertos es los los artesanos están en ruina económica no es cierto no sólo los artesanos sino cualquier persona que vende cosas que nos han de comida y bueno los problemas tú sabes que hay en el ecuador es primero que no hay una digitalización de la gente como tú como tú has dicho no salir el comercio digital no no se mueve mucho en el país porque la razón una de las razones es la falta de conocimientos digitales pero la otra razón es porque el correo en el ecuador no funciona muy bien o sea no no hay como decir bueno yo te mando esto de manavilla puerto viejo perdón de puerto viejo a quito una cosa así y lo que buscan los centros de innovación ciudadana es traer todas estas tecnologías no es cierto a los ciudadanos o sea a la gente local no tratar de mezclar esto de aquí porque en el país o sea los académicos los los graduados no es cierto andan por un lado verdad y las comunidades locales locales andan desconectadas y de verdad esto necesita para que salgamos adelante no es cierto para crear fuentes de trabajo para los chicos que terminan la universidad y para sacar todos estos maravillosos productos que hacemos en el país esto se necesita reencontrar se necesita conectar estos puntos y eso es lo que los centros de innovación ciudadana son en ese sentido hay que ayudarles prácticamente hay que realizar una conexión vale muy muy importante hay que realizar una conexión entre la academia las empresas las pequeñas empresas los pequeños productores y las tecnologías de la información y la comunicación estas herramientas son fundamentales para crear una competitividad como país porque en realidad esto estos país también saben esto esto es importante hay que entenderlo como país si las personas no somos digitales las el país tampoco es digital entonces perdemos competitividad contra otras 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 potencias como por ejemplo puede ser eeuu china europa países como españa reino unido suiza entonces ellos son digitales vende tienen sus herramientas tienen sus técnicos sus tecnólogos que prácticamente en menos de una semana pueden crear una aplicación web y lo pueden lanzar y entonces eso 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 hay que conseguirlo en el ecuador y en el ecuador está es fundamental esto del centro de innovación ciudadana para así conectar todos los puntos principales para que se pueda generar esa competitividad como país hablando como país vale porque claro no podemos no podemos venderlo en nuestro pequeño local un producto hay que venderlo en internet y en internet estamos hablando de muchos países estamos hablando prácticamente de cientos de países que pueden comprarnos y nosotros podemos exportar a podemos hacer internacional internacionalizar nuestros productos entonces es algo fundamental y cómo se puede eso con las tecnologías de la información y la comunicación estas herramientas son fundamentales internet las redes sociales y todo lo que tenga que ver con él con el con los programas de software libre y opensource esto hay software libre que se pueden utilizar para potenciar esto y cuál es la cuál es el desafío aquí saber aprender saber a saber utilizarlas porque si no sabemos utilizarlas prácticamente tenemos que depender de personas que sepan hacerlo y a la vez también comprar software software que es privativo que significa privativo que cuesta dinero entonces hay soluciones open source hay aplicaciones gratuitas lo que tenemos que saber es aprender vale general de manera es importante por ejemplo andrés arauz hizo una mención muy importante con el tema de python te quedo decidiendo eso que es python python que es por ejemplo python es un lenguaje de programación de alto nivel en el cual pues nosotros podemos programar de manera muy sencilla ciertos siempre ciertos aplicativos vale es muy utilizado en internet es muy utilizado también en inteligencia artificial en en machine learning en deep learning también y es una solución open source y el código abierto muy rentable demasiado rentable ahora os dijo desde los seis años enseñamos a aprender a utilizar python en el futuro nuestras nuevas generaciones vale va a desatar la innovación y es verdad y es cierto si te enseñamos a desde pequeños a programar la hay no solamente aprender baito porque la ya tienes la noción el pensamiento computacional lo que tú puedes hacer es coger otras herramientas open source y mezclarlas y cuando las mezclas generas innovación y al generar innovación generas competitividad y al generar competitividad mejoras la economía del país entonces eso eso es fundamental entenderlo y pero el centro desde el centro de innovación ciudadana qué soluciones aportaría ana más o menos podrías explicarme en el programa de araúz claros verás lo que sucede es que como tú dices no o sea como dice andrés enseñarles python a los chicos no cierto vamos a tomar un montón de tiempo hasta que ellos crezcan y apliquen todo esto sería un plan a futuro entonces lo que tenemos ahora es no cierto es estos pone en la academia ya hay gente que estudió esto no lamentablemente en el país o sea sabes mínimo medio un lenguaje de producción aquí en cambio según se los plazas de país bueno hay un montón no es cierto y la idea es traer estas personas y juntarlas es cierto para que hagan una colaboración con la comunidad local y por ejemplo una de las cosas que podrían salir de aquí no es cierto es como crear una plataforma digital en el ecuador para vender los productos todas las artesanías que se producen en la costa en la sierra los sombreros de poja tortilla las cosas de lana no es cierto y sacarla para que en el extranjero el mercado internacional sobre todo en los países del primer mundo que se enfocan mucho en en comprar cosas que son hechas de manera sostenible en pagarle directamente a los artesanos sin que haya sin que hayan intermediarios que se van a llevar toda la plata y explotar a los a los a las personas que al final hacen esto entonces esto es una una de las ideas que podrían salir de aquí o sea construir esta plataforma y ayudarles a los artesanos a poner sus mercancías en línea no es cierto y imagínate la reactivación económica que va a ser con eso que desde el extranjero se compran estos productos y si esta es una idea que sale así muy rápidamente imagínate el resto de ideas que pueden salir de estos centros de innovación ciudadana por ejemplo imagínate los las personas que hacen sombreros de poquilla necesitan calentar la paja o algo así de nacer a mano en cambio le viene aquí unos chicos son los ingenieros y las personas les explican bueno esto es lo que nosotros hacemos ellos pueden tratar de mecanizar estos estos esto o hacerlo más eficientes estos procesos para que ayudar a producir más no cierto ayudar a mejorar la producción y a sacar más productos porque como tú sabes el ecuador hasta el día de hoy es un productor de materia prima no cierto y para salir de su desarrollo hay que llevar al país al siguiente nivel hay que llevar al país a exportar productos terminados como yo sabemos que no tenemos productos terminados no las las cosas quizás en ecuador son bellísimas no solamente las artesanías sino como de usar la ropa el cuero las carteras los las maletas claro veros y todo ese tipo de cosas que tener este espacio donde ambos puedan colaborar y es muy importante que yo colaborar porque no es que uno les va a enseñar al otro ni viceversa sino que ambos se van a encontrar y van a ver una mezcla entre los saberes ancestrales que tienen las comunidades y las nuevas tecnologías y así bueno como tú dices innovar un montón claro en ese en ese punto de vista te voy a hacer un inciso también pequeño inciso que hay mucha gente desde mi punto de vista que entran a carreras que no tengan nada que ver con las nuevas tecnologías y es demasiado preocupante en ecuador si no es administración de empresas si no es medicina las demás de carreras no no les sé no les sirve entonces para mi punto de vista hay que potenciar esto también que aprendan a ingeniería de software de tecnologías de la información y comunicación ingeniería de sistemas esto es esto es fundamental para que un país a la digital claro que tienes o sea tienes toda la razón no es cierto lo que pasa es que como no hay esta demanda no es cierto como la gente piensa hay para que aprender eso no es ahorita la pandemia no es cierto como con lo que empezamos nos ha forzado a que tenemos que hacer claro y esto yo lo veo como una oportunidad como la oportunidad o sea como para salir de esta crisis en la que estamos sumidos y crear este mercado laboral porque si se ve que hay un mercado enorme donde se necesitan todas estas cosas que de verdad produce dinero y que no es que me voy a sentar solito no va a tener un cyber es es ahí donde los nuevos estudiantes que están terminando el colegio ahorita va a decir a lo mío tiene que ser estudiar en media de software no para ayudar en este en este sentido y exacto esto es una manera como te dice de incentivar a la gente a los a los jóvenes a traerlos a este mercado que yo desde mi punto de vista no haciendo una comparación con por ejemplo con etsy que mueve mil millones de dólares tres mil millones de dólares al año haciendo este comercio digital con artesanías y no hablo de que hacemos cosas más o no con artesanías imagínate lo que puede mover en ecuador se hacen tantas cosas o sea esto de verdad tendría que implementar sí claro ya desde mi punto de vista ya te he dicho hay que potenciar hay que aumentar más gente que sea experta en tecnologías de la información y la comunicación hay que potenciar la ingeniería del software la ingeniería de sistemas todo lo que tenga que ver con el mundo digital estas carreras son del futuro son del futuro prácticamente con esto podemos llegar a un siguiente nivel como lo acabas de decir tú ana y mejorar el país desde todos los puntos desde todos los puntos de vista ya te digo yo las carreras más demandadas en el futuro siempre serán ingeniería del software de energía sin información y comunicación y aunque no lo creas todo lo que tenga que ver con big data en los datos es te ayudan a saber qué puedes hacer en el futuro prácticamente predecir cosas porque con los datos podemos controlar el mundo por un decir hay muchas veces para que google se nutre de eso entonces los nuevos técnicos hay muy pocos especialistas en esto y ganan millones ganan miles de millones de euros miles de millones de solamente con un aplicativo o si no sueldos también muy desorbitados con este con esto con este en en este campo especialmente en machine learning entonces yo más o menos me enfoco en eso y me gusta muchísimo también y por eso me estoy enfocando en este punto y a ver cómo podemos mejorar el país en este en este en este campo pues la verdad ha sido una una fantástica charla contigo ana me volvería me encantaría volver a comentarlo no no si esto me parece genial no es esta oportunidad quién de ley me pana donde hay panas de todas partes del mundo no estás por allá por acá y tenemos como campos completamente y conectarnos y hablar sobre esto es muy muy interesante entonces este episodio me ha encantado no puedo esperar a ver qué viene la siguiente semana no tal es el siguiente episodio de ley me pana ha sido un gusto cristian cuídate algo abur hasta luego a todos